Buenas tardes, bienvenido, joven. Sí, sí, sí. Vamos a... Ajá, sí, dígame. A la avenida Patriota. Avenida Patriota. Ok. ¿Usted a qué se dedica? Yo trabajo. Ah, qué bien. La gas. Me imagino que usted haya conocido ahí en la gasolina a gente famosa, ¿no? Ah, bueno, pues conozcame, mire. Mire, yo le voy a decir algo, pero ese va a quedar aquí entre nosotros. Antes existía un gran artista que se llama Chespirito. ¿Lo conoció? Ah, bueno, yo soy hijo de Chespirito. ¿Cómo lo conoció? No, yo, pues, porque es mi papá, porque fue mi papá. Ah, mi papá se llama Juan. ¿Juan? Pérez. Ajá. ¿Pérez? Uy, sí, sí, lo conozco. ¿Qué? ¿Y él por dónde dice que vive? ¿Hacia arriba o hacia abajo? No, está muerto. No, pues sí. Yo creo que sí lo conocí. Ubica a BTS, un grupo popular. Sí, a mi novia le gustan. Ah, sí, no, no, hombre. Le gustan arco los BTS a mi novia. Yo, la verdad, yo no sabía quién era, nos hicimos grandes amigos. Somos como hermanos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, somos como hermanos. Sí, yo ahorita le hablo a BTS y vienen por mí. Ahora es al revés. ¿Ah, sí? Qué curioso. Yo le hice un viaje al aeropuerto. Yo los llevé. Y al principio, pues, como que tenían desconfianza. Yo les dije, no, no tengan desconfianza de mí. Señores, miren, yo hasta estornudó y yo de verdad me rompí un pedazo de camisa para que se sonara. Sí, 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 se me agarró a donar. Y luego, sí, sí, no, yo, yo soy... De verdad, llegó el momento en que yo, yo vi a uno bostezal. Yo dije, no, a él le falta agua. Enseguido. ¿En serio? Sí. Me abrí yo. Y le traigo agua. Entonces, cuando llegué, me dijeron, guau, qué confiable es este chofer. ¿No le tomó fotos? Y fíjate que no, porque como nos hemos seguido, de repente, ya somos como hermanos. Sí, ya somos como hermanos. Cada que vienen nos echamos aquí un rol. A veces vienen, no vienen ellos a grabar, ni vienen por música. Ellos vienen para convivir y yo con gusto los llevo aquí a uno. A echar coto. A echar coto. También, también, sí, sí, sí. También porque, pues, ya saben que, pues, las necesidades. Y, pues, yo les enseño. Sí, yo les, yo los apoyo. Desde entonces, yo soy BTS Army. Más que su chofer de BTS, somos amigos. Y es que, ¿sabes qué? Ellos cuando me empezaron a hacer preguntas y todo, porque de repente uno me agarró el brazo. Y, pues, en aquel entonces, pues, pues, así, así como ves, ¿no? Así como ves, pues, yo, yo fui, yo, físico-culturista, ¿no? Oh. De detalle internacional. ¿Ah, sí? Sí, un día me quisieron llamar con Arnold. Me decían, oye, Arnold quiere saber ciertos secretos. Arnold Schwarzenegger. Oh. Sí, en la película de Depredador, yo lo asistí. Oh, ¿sí? Sí, claro. Y, aquí, aquí, aquí me va a orillar, ¿no está? Aquí. Está bien. Aquí lo dejo, entonces. ¿Cuántos? 300 pesitos. Aquí lo voy a dejar. 300 pesitos. Ese. Vaya que son con cuidado, por favor. Sí. Yo hay que hacer el cambio. Oiga, pero este billete es falso. ¿Eh? Este billete es falso. No. No, 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 no. No, no, no. Ahorita. No, no, no. Ahorita. ¿Cuál es la historia? Ey, ey, ey. Va, va, ahorita. También se volar, ¿eh, cabrón? Ay, joder. No, 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 no.